Voy a morir de amor por todo lo vivido Y ahora tengo el temor de seguir en el error Todo lo que pasó nunca me puse a pensar Pero no eso alguna vez se podría terminar Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castígame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castígame Castígame, seré una niña buena Castígame, seré una niña buena